¡Hola chicos! ¿Cómo están? Quiero enviar unos saluditos rapidito a ¡Chicos! ¡Les traigo una super hiper mega noticia! ¡Una de las mejores temporadas son las temporadas de Navidad! Así que hoy les traigo algunas novedades que vendrán aquí a Avatar World. Es que como todos sabemos, la temporada de Navidad es la temporada más apasionante de todo, de todo, de todo, de todo, de todo el año. Recibimos regalos, damos regalos, podemos decorar todo como queramos y además estamos de vacaciones, creo que esto es novedad. Ya nos dijeron que por acá nos van a traer la Navidad y que falta muy poquito para poder disfrutar, así que yo acá agarré este juego que se llama Avatar World para poder más o menos saber qué es lo que nos trae Avatar World para la Navidad. Yo creo que van a venir así como... ¡Ah! Estos como los zorros navideños, ¡ay Dios mío! Que van a venir unos secreticos así como lo que están acá, así como en hielo. ¡Miren estos animales! Están súper épicos. Creo que también van a venir unos vestuarios, pero muy parecidos a estos que están acá. Un gorro así súper estéril y todas las cosas súper épicas, chicos. Y lo más, lo más emocionante, chicos, es que también viene el trineo de Santa. Y tengo que confesar, miren cómo vuela, chicos. Esto está súper genial. Además tengo que confesar, ¡ay miren! Da la vuelta y todo, me parece que está súper lindo. Además de todo esto, tengo que confesar, es que yo tenía una perrita como esta. Se llamaba Ternurita, lastimosamente murió, pero siempre está en mi corazón. Creo que algo así es lo que vendría. Miren este iglú, está demasiado lindo. ¿Se imaginan que la que viene en la actualización podamos decorarla así como este iglú de Navidad? Que podamos tener la comida por acá, la cocina por acá. Miren cómo enciende y que podamos disfrutar de, miren chicos, el pelaje de todo esto. Miren los sombreros. Así vienen para la nueva actualización de Avatar World, porque estos juegos siempre tienen mucha, mucha, mucha similitud. Miren los animales, está el oso polar. Déjenme en los comentarios cuál de estos animales... Ay, miren la ardilla que se suma por acá. Ay, qué tierno. ¿Cuál de estos animales le parece que... Ay, miren, qué es el más lindo. Yo creo que había un perrito por acá abandonado. Yo creo que los secretos va a ser algo así. Nosotros vamos a poder construir muñequitos. Ay, miren la ardilla. Muñequitos de nieve. Le vamos a poder dar vida. Vamos a poder viajar por todo el mundo de Avatar World. Chicos, miren, es una ballena. Miren todo el mundo marino que está acá. ¿Y ustedes se acuerdan que dijeron que iban a traer un aeropuerto? No, yo creo que... Yo creo que en estos chicos hay como... Como algo allí, como un culto, como un extraterrestre. Yo creo que la gente de Avatar World se ha tardado... Miren los animales congelados. ¿Será que lo podemos descongelar? Vamos a ver. Uy, como que no, chicos. Yo creo que Avatar World se ha tardado mucho en traernos estas actualizaciones. Es porque de verdad... Miren, 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 miren esto. Está vibrando el mundo. Miren como tembló. Ay, miren esto. Qué lindo. Yo creo que esto se ha tardado mucho porque nos traen también, chicos. El aeropuerto. El parque acuático quizás ahorita no para el frío. Pero yo creo que... Chicos, es un robot. Miren qué lindo. Qué tierno. Ay, qué bonito. ¿Le podemos colocar música? Ay, no, chicos. Eso está espectacular. Vamos a ver si podemos bajar este. Este sí no se puede bajar. Este botoncito no sé para qué es. Pero miren este pingüñito que tiene como unas cositas por allí. Miren la muñequita de nuevo. Por aquí hay algo que da como electricidad. Si aportamos todo esto, bueno, no sé qué. Lo cierto, chicos, que miren. ¿Ustedes se imaginan que en Avatar World nos coloque en transporte? Yo creo que algo así es lo que van a traer, chicos. Miren, podemos ver todo esto. Y esto es como una sala de científicos. Chicos, qué épico. Y como les estaba diciendo, yo creo que la House Marker que viene va a hacer algo así. Miren, podemos disfrazarnos, colocarnos nuevos trajes, nuevos pantalones, nuevos zapatos. Eso va a estar épico. Chicos, miren la larga. Vamos a tomar como será. Tómatelo, tómatelo. Creo que será algo así de bonito, chicos. Creo que esto me encanta. Miren el baño. Me da miedo entrar por su misión. Esquividito. ¿Será que entro? ¿Será que no entro? Esquividito. No, no sale. Entonces vamos a seguir viendo qué más creemos que puede traer actualización de Navidad en Avatar World. Sí, qué emoción, chicos. También me creeron que en la nueva actualización vendría la House Marker. También puede venir el aeropuerto, chicos. La guardería ya es 100% segura. Y la misteriosa casita que no sabemos de qué es, que tiene como unas pequeñas bolitas y también vendrá para que nosotros la podamos disfrutar. Así que déjenme en los comentarios qué es lo que piensan que va a suceder, chicos, porque yo estoy súper ansiosa. Y también creo que van a venir nuevos atuendos. Yo creo que en la tienda de Barbie quizás vendrán unos super... Y no súper estériles, pero mientras vamos a ver qué podemos conseguir acá, en esta página principal, donde podamos pues combinar ciertos ciertos conjuntos que se vayan viendo súper épicos, como esta unidad, creo que esta que se sabe, ropa también puede súper épico. Si voy a cambiar la palda, podríamos colocar unas cosas así, tipo rojo con verde. Yo no sé cuáles son sus colores favoritos. El mío es el rosa. Pero cuando llegue la Navidad todos queremos vestirnos. Ahora, miren, colocamos esto acá. Podemos combinarlo con un super suéter. Quedaría súper lindo. No, no, chicos, no queda súper lindo. Yo creo que es mejor que Avatar nos traiga nuevos trajes para poder combinar de qué manera poder vestirnos en estas Navidades. Y siempre lo más seguro es ir a la tienda. Podemos colocarlos algo así, pero claro, con otros pasos. Pudiera ser unos vestidos así. Nos quitaríamos la ruta anda, por supuesto. Miren qué lindo tiene con este. ¿No? ¿No lo quiere poner? Estaría este que está súper lindo también. Este pantalón y eso también me gusta mucho, chicos. Ya tendremos que ir pensando en qué cosa nos vamos a poner en Diciembre. Chicos, ¿ya tienen idea de cómo vestirse para estas Navidades? Yo estoy segura que van a traer unos trajes súper épicos. Que hay, miren, chicos. Yo creo que unas chaquetas así quedarían súper tiernas. También podría ser unas orejas de conejitos así como el pasco. Creo que de cari a esta cartera me gustaría que esté lindo. ¡Qué lindo se me ve! Chicos, está súper linda. Creo que conjuntos así quedarían súper lindos. ¿Podríamos combinarlos con unos zapatos súper épicos? ¿Podrían quedar estos? Miren qué lindos de bien. Vamos a verlos en el espejo. A ver, Tessi, qué linda, qué linda. También quedarían unos tonos como estos. ¿Qué opinan ustedes de eso? Miren esos que están por acá. ¿Por qué son cocones? Ay, yo no sé, chicos. Lo único que yo sé es que ya quiero que llegue y así juntos podamos disfrutar de unas Navidades súper hipa y mega épicas. Creo que una de las cosas que más esperamos de esta nueva colección es... Los peluchitos, chicos, que tierras de seguro van a ser y vamos a poder coleccionarlo a todos, armar historias, esperar a Santa, a los Reyes Magos y todo lo épico que siempre nos traen. Bueno, chicos, yo me despido de ustedes. Les mando un beso enorme. Recuerden dejar en los comentarios sus nombres para saludos personalizados. Chau, chicos.